Nosotros empezamos a trabajar con Oxian hace 5 años, pero hace como 8 que Beto todos los años venía, nos contaba que estaba haciendo Oxian, que oportunidades veía para Arcor y la verdad que siempre decíamos bueno si surge alguna oportunidad te vamos a llamar y fue así que una vez surgió una campaña que para nosotros era muy importante de sustentabilidad y decidimos que queríamos darle la oportunidad a Oxian para ver qué nos traía y fue la campaña que más recordamos y que más se recuerda en Arcor. Una campaña muy emotiva, muy cercana a nuestros valores y fue la puerta de entrada para Oxian en nuestra compañía. A partir de ahí ya van a ser aproximadamente 5 años que venimos trabajando todos nuestros proyectos de campañas junto con Oxian y destacamos eso, esto que vimos al principio en Beto, humildad, perseverancia, interés, esta mirada amplia que nos venía trayendo todos los años, lo hemos sostenido a lo largo de estos años, pero seguimos apostando y seguimos pensando en este vínculo de largo plazo con Oxian.